Y por supuesto, nosotros seguimos dándole cobertura en equipo con nuestras compañeras Anabel Monge e Iris Berrillos. Pasamos primero con Anabel en vivo desde Catoosa, Oklahoma, quien logró hablar con el jefe de la policía. Buenas tardes, Anabel. ¿Qué fue lo que te comentaron? Alfonso Zuli, aquí fue donde terminó esa búsqueda de las personas de interés en esta pequeña comunidad de Catoosa, Oklahoma. A unas 600 millas de Chicago, una población pequeña de 7 mil personas. Precisamente ese carro sospechoso fue detectado por el sistema de cámaras que se llama Flock. Ellos identificaron la placa de este auto sospechoso aquí en esta zona. Y según el jefe del departamento de policía de Catoosa, eso fue vital para evitar más tragedias. Y es que la policía de Romeoville envió un boletín de emergencia alertando a las agencias estatales sobre la búsqueda de Nathaniel Huey. Y también en Belinda Palomo, en conexión al asesinato de la familia de la cual ustedes hablaban. Las cámaras detectaron ese auto en un centro comercial, pero no quisieron hacer ese arresto para la seguridad de las personas que estaban ahí. Momentos después, al intentar hacer esa parada de tráfico, se dio la persecución que terminó con choque, auto en llamas y disparos dentro de ese auto. Ambos murieron. El jefe de la policía, Ronnie Ben Knight, nos indicó lo siguiente, que no se puede imaginar qué hubiese pasado si un oficial se encuentra al sospechoso armado, fugitivo y desesperado, sin tener a la mano ese boletín de búsqueda. Dice que ese sistema es vital porque conecta a todas las agencias de los estados y a estar así al margen de la búsqueda de un sospechoso de un caso. Así es que la investigación todavía continúa. El jefe del departamento de policía de Catuza no pudo confirmar nada más sobre la investigación porque está a cargo de la agencia estatal de investigaciones de Oklahoma, quien también de hecho tienen el auto sospechoso. Eso es todo por mi parte, reportando en vivo desde Catuza, Oklahoma.